Que lejos estoy del suelo Donde he nacido Que inmensa nostalgia invade Mi pensamiento Al verme tan solo y triste O aloja al viento Quisiera Lloran Quisiera morir De sentimiento Oh tierra del sol Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos estoy Yo vivo sin luz, sin amor Al verme tan solo y triste O aloja al viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento Oh tierra del sol Suspiro por verte Quisiera llorar Y ahora quisiera morir De sentimiento Oh tierra del sol De sentimiento Gracias por ver el video.